¡Ya! ¡Venga cabeza, venga, venga! Con estos 20 bomberos la plantilla va a aumentar aproximadamente en un 40% porque es cierto que teníamos un déficit de bomberos de años atrás y bueno, pues con eso conseguiremos no solo garantizar el mínimo que tenemos estipulado de efectivos diarios sino que tener un refuerzo adicional y sobre todo para estos meses de verano que con las vacaciones siempre surgen bajas y vacantes pues bueno, tener un servicio garantizado con unas condiciones mínimas de personal adecuado. Las oposiciones en sí consisten básicamente en cuatro partes una primera parte que es un test psicotécnico en el que mide las actitudes psicotécnicas de los candidatos otra segunda parte que es un test de conocimientos en el que se incluye conocimiento también no solo de los materiales y de las funciones de bombero y demás sino del callejero y el municipio de Leganés porque al fin y al cabo es donde van a prestar el servicio luego otra tercera parte que son las pruebas físicas las que estamos viendo hoy que se componen de un conjunto de pruebas físicas como ya he dicho antes desde piscina, carrera, subir una cuerda, levantamiento de peso, etc. y luego una cuarta parte que es una prueba combinada de claustrofobia y vértigo una vez que se pasen todas esas cuatro pruebas hay una quinta que es una prueba un poco especial porque ya es el curso selectivo para entrar a formar parte del cuerpo por ahí solo entran tanto bomberos como plazas ahí ya no entran todos los opositores que hayan llegado hasta ahí está siendo duro, sí, 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 tanto el nivel teórico como el físico está siendo una posición dura sí, 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 hay que ser bueno tenemos que tener en cuenta que no solo se necesita una condición física adecuada porque el trabajo que llevamos implica una carga física importante sino que es una carga emocional estamos en situaciones continuamente de estrés, de cambio de temperamento de pasar de pulsaciones de 0 a 120 en cuestión de segundos entonces bueno, pues por eso se necesitan unas pruebas acordes y que traten de aunar todas esas condiciones que necesitamos nosotros he tirado mal en la teoría, en la teoría he perdido la plaza ahí estoy ya sin un círculo ninguna así que ahora a disfrutar y para probarme ahora las físicas para las siguientes, para cuando sea las mías ¡Gracias!